Estamos reclamando un proceso de estabilidad laboral para los docentes de artística superior. Así que nos parecía que justamente la mejor manera de mostrarlo es mostrando lo que esos docentes son capaces de hacer adentro de las escuelas y por qué estamos reclamando que esos docentes tengan estabilidad laboral. Porque la única manera, de acuerdo a la carrera docente, de que un docente pueda acceder a un cargo jerárquico de una escuela es si es titular, o sea, si tiene estabilidad. Y hace más de 15 años que no hay ningún tipo de titularización en cargos de base de educación artística superior. Así que, bueno, vamos a hacer entrega de un petitorio en el cual ya tenemos más de 600 firmas. Una primera entrega del petitorio, donde solicitamos estrictamente que se suspenda la convocatoria a concurso directivo hasta tanto se pueda discutir en el ámbito de paritaria el proceso de estabilidad laboral de todos los docentes de educación artística superior. Bueno, ¿son muchos docentes justamente de la educación artística superior que están con este problema? Sí, el 97% de la docencia de artística superior es provisional. Eso significa que no pueden aspirar a concursar a cargos directivos que hoy la Dirección General de Escuela, poniendo el carro por delante de los caballos, está convocando a estos concursos cuando no hay en artística superior docentes titulares. Así que, bueno, estamos pidiéndole que se ordenen precisamente en esto de estabilizar a los docentes y que primero titularicen a los docentes de artística superior y luego se convoque al concurso para cargos directivos.